Tendrás un jardín admirable y una floración exitosa con este fertilizante casero. Cuando pruebes esto en tu jardín, no querrás usar otra cosa. Oigan, hoy les traigo abono casero súper rico para nuestras plantas, así que no te pierdas ningún detalle de este video. Miren todo esto. He estado sacando algunas de las plantas grandes de la jardinera para poner esto. Más rosas. Se ven un poquito así de caídas porque apenas las sembré. Estos son unos limones que germiné. Y miren cuánto ginger. A mí me encanta la flor de ginger. Y me ha quedado todo este desastre. Me he dado cuenta que muchas de mis plantas ya han terminado la floración. Y necesitan un empujoncito para revitalizar y recoger nuevas fuerzas. En el caso de mis rosas. El ginger siempre está de pomposo ahí dándola toda con sus flores. Pero miren en el caso de las begonias. Tengo mucho que no las fertilizo. En el caso de las ciñas me les ha caído una plaguita. Pero eso no me preocupa porque miren cuántas ciñas nuevas voy a tener. Estas también están terminando ya de marchitar sus flores. Todo eso es semilla. Así que esa planta no tiene nada, pero nada de desperdicio. La acelga es una de las verduras que más se consume en dietas mediterráneas. Cuenta con múltiples vitaminas que no solamente se pueden usar para los humanos, sino que también la podemos aprovechar en nuestras plantas. Esta poderosa planta contiene altas cantidades de vitaminas. Entre ellas la vitamina B1. Que como ya ustedes saben, es una poderosa vitamina para hacer florear y tener un mejor follaje en nuestras plantas. También esta planta es una fuente rica en minerales. Como el calcio, potasio, hierro y fósforo. Y para los que son amantes de las plantas, ya sabrán que estos cuatro elementos son imprescindibles para la salud de nuestras plantas. Por si no sabías, 100 gramos de acelga contiene 380 gramos de potasio. Y el potasio es el encargado de la actividad en la floración de nuestras plantas. Además, la acelga, como te dije anteriormente, posee todos los elementos que necesitamos para tener plantas admirables. Si esta planta hace todo esto por nuestro jardín, imagínate lo que puede hacer en nuestra salud. Si te gustaría saber más sobre esta planta y cómo la puedes consumir, aquí arriba te dejaré ese video para que le eches un vistazo. Otro ingrediente que no debe faltar en un buen fertilizante es la banana. Los que me siguen desde hace mucho tiempo, me imagino que ya saben de memoria lo que aporta la cáscara de esta increíble fruta. Es una bomba de potasio para nuestras plantas. Así que también estaremos usando las cáscaras de banana, ya que son una gran fuente de potasio natural que vale la pena aprovechar. Estoy segura que la combinación de estos dos elementos pondrán tu jardín muy elegante y llamativo. Pero oigan bien, los ingredientes que te diré a continuación son para yo usar en todo mi jardín. Pero si tú tienes solamente plantas en macetas o en tu balcón o terraza, deberás hacer menos cantidad. Ingredientes. 2 atados de acelga. Estos atados traen aproximadamente 15 a 18 hojas cada uno. Pero para mejor proporción, puedes usar 30 hojas de acelga, la cáscara de 6 bananas y 2 litros de agua. Preparación. Voy a cortar en trozos las hojas de acelga y las cáscaras de banana. Antes de seguir, quiero agradecer a todos los nuevos suscritos por formar parte de este canal y por hacer posible que casi seamos 260.000 personas en este canal. y dividiré las hojas bien picadas en dos partes iguales. Y licuaré cada porción con un litro de agua. Dejaré licuar muy bien para que no me quede mucha fibra y luego se vea muy fea la maceta. Finalmente, te deberá quedar algo así. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y enviarme tus fotos y los resultados que obtienes usando los fertilizantes e insecticidas caseros que te muestro en el canal. Ya listo todo, lo agregaré en una cubeta amplia y diluiré en 5 litros de aguas más. Y ya nuestro fertilizante estará listo. Si tienes poquitas plantas, puedes tomar 5 a 6 hojas de acelgas y la cáscara de dos bananas y licuar en medio litro de agua y diluirlo en 3 litros de aguas más. Que en total serían 3 litros y medio de agua a 5 hojas de acelga y la cáscara de dos bananas. Lo mejor de todo es que es apto para todas las plantas del jardín e incluso la huerta. Puedes agregarla en horas del atardecer para que así la tierra pueda absorber todos los nutrientes de este rico fertilizante. Modo de uso Si ya le aplicaste a tus plantas y te sobra de este fertilizante puedes conservarlo en la nevera en un recipiente con tapa hasta por 3 semanas. Asegúrate de removerlo bien y dejar que se ponga a temperatura ambiente antes de usarlo. Aplica este fertilizante a tus plantas cada 10 días y al cabo de 3 semanas ya verás los excelentes resultados que tendrás. Puedes usarlo en plantas de interior o exterior. Es recomendable que dejes un día de por medio sin regar tus plantas luego de aplicar este rico fertilizante en ellas. Y así se pueden absorber mejor los nutrientes. Si te gustó este video regálame un super like. Si te parecía interesante compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Dios te bendiga mucho y nos vemos muy muy pronto en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!